Definitivamente la vida te da sorpresas y para mí este capítulo lo fue. Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y como estarán leyendo en el sensualón título del video, que oh my gosh, es el primer video del 2019. Así es, después de todos los especiales, todas las demás cosillas y todo lo épico del año pasado, pues continuamos este año 2019 con muchas cosas, Biel. Porque el 2018 nos dejó grandes series, grandes parejas, un montón de cosas épicas que merece que todavía lo sigamos recordando este año. Pero como están leyendo en el título, pues bienvenidos a la tercera review de la serie R.Sky, esta vez con nuestros protagonistas fantásticos de My TD Series, Mark y Tim. Antes de comenzar quiero recordarles que hasta el sábado 5 de enero a la medianoche, tendrán posibilidad de ir a votar en los premios Biel 2017. Hay muy buenas categorías como Mejor Uke, Mejor Pareja, Mejor Serie y muchas más. Así que hasta ese día podrán ir a votar. Así que si no han ido a votar, pues no sé qué están haciendo porque su voto puede hacer la diferencia y hacer que su serie se corone como la mejor del año pasado. Les dejaré en la descripción el link al formulario de Google para que vayan y voten. Y les recuerdo, hasta el sábado 5 de enero a la medianoche podrán votar. Que vayan corriendo. Pero sin más dilación y sin más anuncios raros, ¡comencemos! Estoy seguro que muchos me estarán preguntando en los comentarios dónde vi el capítulo, porque realmente se demoraron bastante con lo que son el capítulo 3 y el 4 en subtitularlos. Salió el año pasado, si mal no estoy, como la primera y segunda semana aproximadamente de diciembre, por lo que se han demorado bastante. Pero si quieren ir a ver el tercer capítulo y el cuarto, les recomiendo, más bien les aconsejo que vayan a Dailymotion y escriban Sensei Subs. Así es, sin la U, como les estará apareciendo por acá, vayan, busquen este canal de este chico que subtitula. Aquí ahí están los capítulos 3 y 4. Pero hoy hablaremos únicamente del capítulo 3, centrado en nuestros queridos T y Mark. Debo decir que este capítulo no lo esperaba mucho, no tenía mucho hype, no estaba muy emocionado por este capítulo. Realmente era el penúltimo, así como tal que esperaba antes del de ellos, por lo que era el cuarto capítulo que más esperaba. Por lo que no tenía mucha esperanza, recordemos todo lo que fue su serie, todo lo que generaba después de la segunda mitad y este tipo de cosas. Por lo que no estaba, no lo esperaba, digamos, con muchas ansias. Cuando se surgió el tráiler o cuando salió el tráiler, debo decir que mi hype fue creciendo un poco. Pues debo decir completamente que si viste la serie completa de MyTD Series y te pasó lo mismo que, digamos, nos pasó a la mayoría. Que es que prefirieron la primera parte que la segunda cuando explota el drama. Tienes que ver este capítulo sí o sí, porque te hará revivir todos esos hermosos sentimientos, hermosa emoción y cosa maravillosa que sentiste al comienzo. Algo interesante que he visto y que se me ha hecho sencillamente brutal es que a pesar de que todo esto, digamos, es como un compendio de ovas de varias series. Aún así sigue manteniendo como los estándares o como esas características especiales que cada serie tenía con sus protagonistas. Algo que hemos visto desde el primer capítulo de R.Sky y que se mantendrá definitivamente hasta el último. Por lo que te sentirás, digamos, viendo este capítulo un poco como esa época en la que estaba empezando MyT. Llena de cosas cómicas, graciosas, tontas, pero suma, sumamente cursis. Esta vez la historia girará en torno a que nuestros queridos T y Mork ya llevan tres años de relación, van a un aniversario, ya están en la universidad, crecieron, yo no sé qué, hiciste más. Y pues ya esta vez no nos iremos con los típicos clichés de la onda de un tercero en discordia o ese tipo de cosas. Si no será el hecho de querer dar una sorpresa que se malentienda, como esta onda de malos entendidos, pequeños y demás que hacen que todo sea fantástico. Debo decir que algo de lo que gana definitivamente este capítulo es que su drama es diminuto, minúsculo, pero minúsculo. Se centra más que todo en toda la parte tierna y demás. Debo decir que me encanta la química que muestran estos dos personajes, porque es una química bastante natural y que como dije recuerda mucho al comienzo de su serie. Además, esta no es una pareja que haya empezado recién, todo lo contrario, porque recuerdemos que ha tenido como tres fases esta historia de T y Mork. Ahora los vemos en una tercera fase, mucho más maduros, ya sin prejuicios, ya simplemente demostrando su amor, siendo conscientes de lo que siente el uno por el otro y todo este tipo de cosas que los llevará a querer hacer algo especial por el otro, pero ahí es donde surgirán los conflictos. Me encanta toda esta temática porque sí la siento como una ova, como un capítulo especial de la serie que simplemente nos muestra un pequeño, digamos, una pequeña vivencia del futuro y que va muy bien a la par con lo que fue Mighty en su comienzo. Te voy a decir que en serio estoy súper sorprendido porque terminé viendo este capítulo y quedé emocionado, hippiadísimo y maravilloso porque se nota el cambio que han tenido los personajes, no solo de aspecto físico, un poco en su personalidad y que podemos darnos cuenta que es una relación más madura de lo que vimos en la serie anterior, o más bien en la primera temporada de Mighty. Por lo que sí se nota el cambio de que ya no son estudiantes de la escuela, sino que ahora son estudiantes universitarios, pero aún así manteniendo bastante sus propias personalidades y como digo las características de lo que era en su momento Mighty. Algo que también adoré con locura de este capítulo y debo decir que creo que es en parte por el hecho de que la primera temporada terminó hace relativamente poco, es la gran cantidad de personajes extra que hubo. A diferencia digamos de otras parejas, otros capítulos de R-Sky donde una de mi queja fue que necesitaba como más interacción con los demás capítulos de su serie, aquí fue todo lo contrario. Empecemos porque tuvimos de nuevo a Mon y a Gord, esta pareja secundaria que nos regala como esta parte de grandes sentimientos, gran ternura y kawaiosía que se mantiene acá. Y debo decir que es un punto que me encantó, pues fue una de las parejas, más bien que se robó todo el show, casi todo el show en lo que fue Mighty. Además que esta interacción de los cuatro personajes es sumamente interesante y divertida y le da como un aire a todo lo que es la serie. O más bien en este caso, el capítulo. Regalándonos un capítulo donde influyen muchos más personajes y que como dije es muy probable que tenga que ver con el hecho de que la serie fue hace poco. Por lo que creo que es más fácil reunir a los personajes, a actores, al elenco y demás. No solamente tuvimos la aparición de Mon y Gord, sino también de otros personajes un poco terciarios de la serie que a mí me encantó y se me hizo algo brutal. Personajes tales como por ejemplo los dos amigos de Mon que hicieron un pequeño cameo super flash, pero que siempre se agradece, especialmente para los que vimos la serie. Incluso también toda esta interacción con lo que fue el comandante y con la mamá de ti, también abre mucho más ese espectro. Digamos que es algo que me gustó muchísimo porque en otros capítulos sentí que me hizo falta esta parte, como un poco más de conexión con lo que fue su serie. Y se me hace sencillamente genial que aunque hayan pasado tres años de los sucesos de Mighty, aún así se siga sintiendo como esta familiaridad que se creó entre todos los personajes. No hay mucho que analizar en cuanto a la historia porque ya es lo que les conté, me encantó, aunque de cierta forma también dudé un poco el hecho de que tuvo un drama diminuto. Fue un drama que se estuvo digamos construyendo a lo largo de todo el episodio, pero aún así el momento en el que explotó fue una cosa como muy shockeante. Porque recuerdo que incluso miré la línea de tiempo y faltaban muy pocos minutos para que se acabara el capítulo. Desde cierto punto, bueno, recordemos lo que pasó en la serie, esta pareja no es una pareja como que esté para los momentos dramáticos. Debo decir que este par sabe actuar los momentos románticos, cursos y graciosos de una forma que les aplaudo de aquí hasta Tailandia. Pero lamentablemente los dramas no la dan lo suficiente o básicamente no la dan nada. Por lo que en parte agradezco que hayan tomado como este consejo de algo que fue un error en la primera temporada. Y aquí que fuera más bien un pequeño drama y es básicamente un capítulo como repleto de momentos cursos, momentos tiernos y momentos sumamente graciosos, debo decir. Y aquí sinceramente quedo estupefacto porque es el capítulo que más me sorprendió y hasta el momento mi capítulo favorito de R.S.K.E. No puedo creer lo que hayan logrado tumbar del primer lugar a Pig y a Rom, pero lo lograron. Sobre la posibilidad de una nueva temporada no lo veo tan claro sinceramente. Se dieron un salto bastante grande en cuanto a tiempo, tres años. Y por la forma en la que manejaron este capítulo creo que no van como a querer buscar una nueva temporada repleta de drama ni ese tipo de cosas. No sé si los volvamos a ver porque es muy incierto, es una pareja relativamente nueva. Pero que ya entre todos los elementos como tal pues de la primera temporada y lo que vimos acá, pues ya es una pareja bastante sólida y consolidada. Una pareja ya bastante madura que debo decir que me cierra un poco las posibilidades o las probabilidades, porque mi mente una nueva parada, posibilidades, de que haya una continuación quizás de su historia. Aún así aplaudo de aquí a la luna porque siento que este es el buen final y el buen final y el correcto que tuvieron que darle si es que esta pareja no la vamos a seguir viendo. Nos quedamos con Gorn y Morn, digamos entre comillas como algo indeciso, está como para aquel que crea que no son nada sino solo amigos, pues está bien. Pero es más que obvio que no lo son en una escena. Mork le dijo a Gorn que él lo amaba mucho, que muy ciegamente, etcétera, etcétera. Así que debo decir que es el capítulo que más me gustó. Sí lo sentí como una muy buena continuación de lo que fue su historia. Se sintió el cambio, la madurez en los personajes, no solo desde el aspecto físico, sino desde también la personalidad y la evolución de su pareja, la evolución de su relación. El hecho de que es una pareja que ya lleva bastante tiempo juntos, que se conocen bastante, ahora casi que viven juntos. Así que con ese final nos dejan como la onda perfecta del saber que continuarán juntos y que ya serán fantásticos. El que puedo decir, un capítulo sumamente gracioso, perfecto para esa pareja, mantuvo todos los elementos, fue un deleite volver a ver, no solamente a Mork y a ti, sino también a Morn y a Gord. Todas sus interacciones con los demás personajes que aparecieron y la incursión de esta nueva chica que no tomó el protagonismo, digamos, que se creía en la sinopsis, sino que al contrario fue un personaje secundario, pero muy buen personaje. Las cosas románticas y cursis, es que debo decir que para mí este ha sido el capítulo más cursi, más romántico, y es que si lo ves, vas a terminar sangrando leche de chocolate y vomitando corazones, así que prepárate. Pero saben en el fondo que nos encanta y que esta pareja de ti y Mork saben hacer esto a la perfección. Así que hasta el momento, ¿cómo van las cosas? Pues debo decir que el puntaje que tienen como tal los capítulos, pues no me acuerdo, pero si tuviera que darle un puntaje a este capítulo le daría 9.8. Cumple las expectativas, creo que mis expectativas eran muy bajas, así que las pasó hasta el estrellato. Es un capítulo que tengo unas ganas brutales de volver a ver varias veces y que está hecho con esa misma fórmula y ese mismo detalle que hicieron la primera parte de Mighty, que nos estaba encantando y adorando a todos. Por eso le pondría un 9.8, lo que lo coloca en el primer lugar de los capítulos, debajo del de In y San. Y por último, en tercer capítulo, el de Piki Rom. Esperemos saber cómo se dan las cosas con los capítulos faltantes, el de Pit y Kao y el de Art Thief y Kung Pop. Se vendrán las reviews más adelante, pero les recuerdo, esa es mi opinión, adoré con locura este capítulo, un capítulo súper cursi, bellísimo, precioso. Y es que me encantó, o sea, por algo está en el primer lugar. Y es que toda la onda de la música, que le tocar a la guitarra, que cantar, que el aniversario. Es que fue como una explosión de cursilerías, pam, 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 seguías y seguías. Y yo estaba como, me encanta, qué hermoso, qué tierno, bellísimo. Simplemente solo sentimientos bellos y hermosos y preciosos. Pero les recuerdo, esa es mi opinión, espero que les haya gustado, recuerden darle like, así sé que les gusta. Lleguenle a sus favoritos, no sé para qué. Comenten, ahora que me comenten, díganme qué opinan de este capítulo, qué les pareció, si les gustó, no les gustó. Cómo van con los primeros tres capítulos de R.S.K.E., cuál es su orden. Déjenme que yo los leo a toditos. Compartan este video en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y síganme a mí abajo en las mías, que estarán en la descripción. Recuerden que tienen hasta el sábado 5 de enero para votar en los premios BL 2018. Y lo más importante, ya tú lo sabes, y es que justo aquí estará apareciendo un sensual a un botón para que le piques y te suscribas. Y te unas a esta familia, desencraftianos, que amamos el BL y somos super, hiper, mega cursis. Así que nos veremos en un próximo video, así que, adiósito.